Es uno de los jugadores más admirados por los aficionados, por razones como estas. Bueno, pues porque somos del Madrid. Luego porque es un fenómeno, ¿no? Pienso, ¿no? Es un fenómeno como persona y jugando ya fuera de serie, está claro. Muchas gracias, pues no hay dos como él. En el Real Madrid es un asistente mortal que tiene donde pone el ojo, pone la bala. Y sobre todo la tranquilidad y para mí es el motor que tiene el Real Madrid hoy por hoy, ¿no? Admiración que no tiene fronteras, ni tampoco edades, porque hasta los más pequeños se rinden a él, a Xavi Alonso. Porque juega muy bien y por los pases que hace. Pues que es buenísimo y es mi favorito. Para mí sí, para mí es mi favorito. ¿Por qué? Pues porque juega muy bien. Un ídolo al que este viernes podían ver en persona en la tienda Adidas del Centro Comercial Parque Sur de Leganés, Madrid. Los rostros de cierto nerviosismo, de emoción, de espera inquieta y feliz tenían una razón. Porque en la tienda Adidas esta vez no estaban solo las equipaciones madridistas, sino uno de esos futbolistas que da lustre y luce con la elegancia de su fútbol los colores del Real Madrid. En este caso, el color era el rojo que el equipo estrenaba esta semana en la Champions. Y ahí estaba él, Xavi, para alegría de las decenas de fans que consiguieron su autógrafo y su foto. Alguno especialmente preparado coincidía así hasta en indumentaria. Muy emocionante, más que nada también porque yo estoy trabajando en Argelia. Venía a pasar unos días y quería hacer una foto porque tenemos una pequeña peña en Argelia. Quería, bueno, pues a ver si podía hacer una foto conmigo para llevársela. Recuerdo que hace ilusión también, ¿no? Bueno, es una emoción muy grande conocer un importante jugador del Real Madrid y de la selección española. Sobre todo uno para quien viene de fuera, que está lejos, viviendo aquí en este lindo país, pues es un orgullo muy importante, ¿no? Muy atento, el centrocampista del Real Madrid atendía a todos y con atención personalizada a cada uno de ellos. Hombres, mujeres, niños, menos niños, autógrafos en balones, en camisetas, autógrafos, algunos de ellos con destinos muy lejanos. Soy de Perú, ya tengo un tiempito aquí y es una emoción muy grande conocer, como te digo, a este jugador. Y sí, la camiseta va para el cuadro de casa. ¿Qué es para mi hija, que está en Portugal también? Sí, es que tengo un año en Portugal y trabajando en aquella, que esto es... Entonces, pues lo voy a llevar para allá, pues vamos a poner allí una peña que tenemos y, bueno, es la pequeña ilusión que tenemos de estar allí, por lo menos, ver los partidos con él, la foto de él y tal, ¿no? Para otros, el día no pudo ser más adecuado. He tenido mucha suerte y encima, como hoy no tenía instituto, que empezamos la semana que viene, pues a darles envidia. Ni los empleados de la tienda quisieron perder la oportunidad de inmortalizarse con un hombre que si llena de felicidad a los aficionados madridistas con su clase futbolística en los partidos, esta vez lo hizo con su sola presencia.